Perfecto, comenzamos con el señor Roque Gutiérrez, dirigente de la ATA en Abancay. Entonces, entendía que ustedes plantean una medida de fuerza a raíz de una serie de problemáticas respecto al tema transporte. Explíquenos, por favor. Sí, muchas gracias en primer lugar por la apertura que nos da. Efectivamente, hoy estamos en plena conformación de una nueva federación de taxistas unidos de Apurima. Y nosotros en una reunión última que hemos tenido, hemos visto el gran problema que tenemos dentro de nuestra ciudad de Abancay. El tema es que nuestras calles están totalmente abandonadas. Entonces, en ese entender, nosotros todavía, desde el mes de marzo de este año, estamos permanentemente en diálogo con el señor alcalde, en el cual nosotros hemos presentado un último documento, este 7 de agosto de este 2017, el cual hemos tenido un diálogo el 7 de septiembre con el señor alcalde, provincial de Abancay, en el cual el señor alcalde nos manifestó, en el sentido de que frente a que el gobierno regional no ha parchado las calles como debía ser a consecuencia de que el consorcio Abancay, pese a que ha habido una mesa de trabajo, ha habido una calendarización, lo ha abandonado totalmente, el señor alcalde lo que nos dijo es de que él ha conseguido un presupuesto para parchar todas las calles de Abancay que están llenas de hueco. En ese entender, también nos puso una fecha que era el 3 de noviembre de este año, que para este 3 iba a estar, si no es el 90%, el 80% de las calles iban a estar totalmente parchadas. Entonces, a hoy día que estamos 30 de noviembre, lo que hemos visto nosotros es hace 4 o 5 días atrás, estaba en un olvido total. Por supuesto que estaban parchando, parchaban una semana, dos semanas y dejaban pues un mes, y nuevamente parchaban una semana, dos semanas, y se estaba haciéndose un trabajo demasiado lento, y no se veía el trabajo. Entonces, la percepción que había es que estaba Abancay totalmente abajo. Entonces, razón por la cual, es uno de los puntos por los cuales nosotros estamos iniciando esta medida de lucha. Ahora, el segundo punto que nosotros estamos viendo, no es segundo punto, sino colisiona, o va junto con esto, es que los semáforos nuevamente están abandonados, las calles no hay señalización, y lo peor de todo es que en algún momento se ha conversado también de que Abancay era una playa de estacionamiento y que se iba a reordenar. Entonces, como primer punto, no se hizo absolutamente nada. Ahora, lo segundo es, también seguimos preocupados nosotros, ya no son 16 años, ya creo que caminamos a los 18 años, la vía de evitamiento, no se sabe hasta el momento si se va a licitar, no se va a licitar, o finalmente si se va a hacer o no se va a hacer esta vía de evitamiento. Lo cual, en el 2015, el señor alcalde recibió esta vía para tenerla mantenida completamente y por ahí transitaran los vehículos de alto tonelaje, lo cual no se está haciendo. Entonces, es otra gran preocupación porque seguimos malogrando el centro de la ciudad. Y como tercer punto, que también nos preocupa, es que ha salido ahora último, en junio, si mal no recuerdo, entre el 17 y el 20 de junio del 2017, ha salido un decreto supremo 015, el cual a la letra dice que para que un vehículo pueda hacer servicio de transporte público de taxi, los M1, solamente puedan trabajar 15 años, y con una ordenanza provincial podría ampliarse 5 años más. Entonces, en ese entender, nosotros preocupados, pues, de que en la banca hay 7 mil taxistas, muchos de ellos, pues, sus carritos vienen, inclusive hasta del 92. Entonces, hemos planteado nosotros una propuesta de ordenanza, que por supuesto, en la cual nosotros exageramos, hemos pedido 10 años, pero finalmente, en las conversaciones que hemos tenido, bueno, hablábamos, pues, de 3 años o 2 años, lo cual también, hasta el momento, se nos ha denegado, pero de una manera muy sutil, pasan la pelota al gerente, para que el gerente pueda hacer sus trámites ante la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Abancay, para que esto se deshabilite o no se toma en cuenta, y que se nos podría dar, de una manera excepcional, un tiempo de un año para que nosotros veamos cómo renovamos nuestros carros. Entonces, pero finalmente no se ha dado tampoco eso. Ahora, en algo... Luego de estos problemas que ya hablas narrado, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que se está planteando? Bueno, en lo primero, que haya una comisión permanente, departeado de todos los huecos que hay en toda la ciudad de Abancay, como lo están haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque a raíz de que nosotros dijimos que va a haber un paro, ahora están trabajando a full. Pero qué diferente sería que hubiera una comisión de parchado de huecos propiciado por la municipalidad de unos 4 o 5 trabajadores, no estaría así la ciudad. Ahora, reordenar con urgencia la ciudad. Ya no se puede transitar. Todas las vías, el lado izquierdo está totalmente como playas de estacionamiento, y no se puede transitar. En ciertas horas de la ciudad, del día, es imposible transitar la ciudad. Ahora, los semáforos normalmente se olvidaron, ya no hay señalización. Ahora, en la vía de habitamiento, sí, pues, nuestro señor alcalde nos tiene que informar hasta qué punto está la vía. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la vía de habitamiento? Para ver qué acciones tomamos, porque no nos podemos quedar sin una vía de habitamiento. Todos hablamos alegremente que Andahuayla tiene tres vías. ¿Y por qué nosotros no podemos tener una que lo necesitamos urgente? ¿Todo esto está generando que ustedes convoquen a un paro? Así es, a un paro preventivo, pacífico, el día 6 de diciembre, desde las 00 horas hasta las 00 horas del día que concluye. Y pensamos de que de esta manera seamos escuchados, porque en algún momento quisimos conversar con la gerencia y subgerencia de obras del municipio, y simplemente hemos recibido una negativa de que no tienen tiempo y no nos pueden atender. Entonces, ese tipo de cosas o ese tipo de respuestas no se puede escuchar. Podemos tomarlo como que se nos margina. Porque efectivamente, o sea, todo lo que es tránsito en la banca está totalmente abandonado. Sin embargo, nosotros pagamos tarjetas de circulación que nos cuesta 45 soles, pagamos soles. O sea, tributamos nosotros. Muchos de los compañeros formales prefieren ser informales a consecuencia de todo esto. Entonces, necesitamos ser escuchados, necesitamos conversar. Durante tres años hemos estado esperando tener una reunión, un entendimiento para ver de qué manera nosotros podemos ser escuchados. Pese aún a eso, por ejemplo, el ATA hizo sus acciones cívicas. No me dejarán mentir, el año pasado, en febrero, hemos limpiado las cunetas desde el señor de la caída hasta el semáforo de Estambulco. Toda la cuneta hemos limpiado en una tarde de lluvia, sin hacer propaganda, sin hacer protagonismo, nada. Simplemente apoyando a la municipalidad. Pero ni aún así no somos escuchados. Entonces, nos preocupa. Por eso es que nos están forzando a tomar esta medida de lucha. ¿Este paro es solamente de los taxistas o de todo el aparato de transporte? Bueno, nosotros, la Federación de Taxistas Unidos de Purimac, hemos tomado esta iniciativa y estamos convocando al resto, al ATC, a los interurbanos, a todos ellos, a que se sumen a esto. Porque finalmente, un decreto supremo como este, que atenta contra nuestro trabajo, si lo vamos a dejar pasar así, ¿qué va a hacer más adelante? O sea, nosotros no estamos en capacidad de comprar autos que sobrepasan los 15 mil, 16 mil dólares. No vamos a poderlo comprar. Pero si nosotros tuviéramos una reunión con nuestras autoridades, de repente podríamos desde las autoridades propiciar una renovación del parque automotor. O sea, dialogando con las autoridades, muchísimas cosas podemos mejorar. Por eso es que nosotros llamamos a todos nuestros compañeros taxistas, transportistas, a todos los particulares que tienen sus unidades, que el día miércoles 6 se sumen a esto. O sea, es un paro pacífico. Acá no queremos atentar contra nadie. Es un paro pacífico, lo cual queremos ser escuchados por la autoridad local. Ahora, el gobierno regional no se escapa de esto. Efectivamente, el gobierno regional, a través del consorcio Abancay, hizo todo este desorden en la ciudad. Pero permitió que el consorcio Abancay se fuera sin culminar todo lo que fragmentó. Y ni siquiera se ha terminado la obra hasta este momento. Entonces, en su momento también nosotros iniciaremos una actitud de lucha contra el gobierno regional. Porque frente a que no haya este problema solución, va a seguir las heces en temporada de lluvia transcurriendo por toda la ciudad. Entonces, aquí hay muchas cosas que decir. Desde la data no temen al fracaso de esta convocatoria, Pablo, porque anteriormente cuando ustedes pretendieron subir la tarifa del taxi a 3 soles, hubo un rechazo total de la población ante esta medida de ustedes. Miren, no tanto es así. Todos sabemos, en ese momento, por ejemplo, el combustible costaba 9 soles 0.40, en algunos 9.80. En este momento el combustible está en 11 soles 0.20. Ya entonces, nosotros hemos convocado, hemos querido conversar, pero finalmente por el tema de la concertación nos hemos separado y dijimos así. Pero una empresa, que no quiero mencionar una compañera, supuestamente taxista, salió de un medio de comunicación diciendo no, nosotros vamos a cobrar 2 soles, estamos de aniversario, después vamos a cobrar 2 soles 0.50. Y por supuesto la población, y entendemos la economía de la población, bueno, dijeron 2.50 y es 2.50. Pero ahora, ¿cómo estamos? El combustible subió, el costo de vida subió. Entonces, no es que sea un fracaso, porque no fue una actitud de lucha, ni cosa por el estilo, simplemente el ATA sinceró su realidad de cómo estamos y dijimos, bueno, como ATA subiremos el pasaje a 3 soles. Entonces, no es un fracaso, sino simplemente entendernos, comprendernos cuál es la realidad económica de nuestra región. Muchas gracias.